Bueno, que absolutamente espectacular, esa victoria, claro que sí, como de costumbre siempre el Real Madrid nunca termina defraudando, ¿por qué? Porque aunque empecemos con una empanada sensacional, que esto es lógicamente algo que deberíamos ir corrigiendo con el tiempo, este equipo, sin duda alguna, es experto en este tipo de situaciones. Llamad al Real Madrid para cuando se os atragante algo, porque desde luego no hay mejores desatascadores de partidos que estos 11 jugadores. Bueno, tendría que decir, no los 11 que comenzaron, pero sí desde luego los 3 que vinieron de nuevo al terreno de juego desde el banquillo. Me estoy refiriendo a Fran García, muy buen partido, a Brahim Díaz y por supuesto a todos los que han hecho posible que al final el equipo haya remontado de esta manera tan sumamente espectacular. También es verdad que la salida de Rodrigo Góez ha influido, ¿por qué? Porque ha sido un equipo mucho más vertical, mucho más echado hacia adelante, con las ideas mucho más claras y que sabía perfectamente que iba contra el tiempo una vez más. Entonces, ¿sabéis que el Real Madrid es que esto es así? Esto es ser del Real Madrid, es estar sufriendo si hace falta los 90 minutos precisamente para ganar en el último, en la última jugada y de la mejor manera posible. A ver, este partido, os digo una cosa, deja muchas interrogantes y sobre todo y por encima de todo, deja cosas que obviamente deberíamos ir considerando de cara al medio largo o medio corto o medio plazo. Por ejemplo, que el ataque desde luego no es un ataque sin un 9. La entrada de José Lu creo que ha sido uno de los revulsivos definitivos a pesar de que no haya podido marcar. Luego, por ejemplo, también el hecho de la portería es algo que tenemos que mirarnos y muy seriamente y, por supuesto, la línea de centrales. ¿Cómo ha sacado a Nacho en los primeros 45 minutos? O mejor dicho, en el descanso, ¿cómo le ha dado banquillazo? Yo sinceramente creo que eso es algo que tiene o que cabe a muy poca interpretación, más allá de que ha sido, no quiero decir un castigo, pero sí, desde luego, uno de los señalados. Ya hay por una temporada muy regular Nacho y efectivamente el Real Madrid se tiene que esforzar en encontrar un nuevo central que acompaña a Militao en esta nueva etapa. Así que buen partido del Real Madrid, lo más importante, los tres puntos, la actitud, la remontada, las ganas y, por supuesto, que efectivamente este escudo es así, te lleva hasta el final. Así que enhorabuena por este partido, pero cositas que mejorar.